Parque Masayoshi Ohira En memoria del primer ministro del Japón que realicó ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? No es un día más de vida, un día más de vlogs El plan de hoy es ir en la tarde a un parque que es como japonés Es una réplica de un parque japonés en México Pero el problema es que en la tarde dice que va a llover A las 2 hay 40% de lluvia, a las 3 sube a 50 A las 4 sube a 60, a las 5 sube a 90 Y a las 6 hay 100% de lluvia, a las 7.80, a las 8.80 Entonces prácticamente va a llover Pero también el clima está diciendo que está nublado ahorita Dice mostly cloudy, o sea que está casi todo nublado Yo no creo eso Vean el solezazo que está haciendo O sea no me digan que está nublado ¡Qué mentira! No manchera ya, está despejadísimo Aquí sí está el sol pero pues así como que nublado, nublado No está Si hace frío, hace humedad Ojalá algo nos llueva Y nos dé chance de, más o menos como después de la comida Ir al parque Y también ojalá y el tráfico no nos afecte mucho Y nos deje pues llegar rápido Antes de que se oculte el sol Estaría muy padre Y aparte está chiquito Según yo no es así como que un parque sota Si no es como un área chiquita dentro de un parque Como el kiosco Morizal que fuimos Que es como el parque Y ahí está el kiosquito nada más Así más o menos es este Ya vamos de salida del tallenos Llevamos el glidecam ¡Ay güey! Porque esperemos y hoy sí podemos tomar algunas tomas con él Y lo probemos Creo que por primera vez lo voy a usar como en un video oficial Y se suponía que para esta hora ya habría de estar lloviendo Todavía está soleado Digo, no está así despejado Si hay nubes Y como que se ven que vienen las nubes cargaditas de agua Ojalá y nos dé tiempo de llegar Toma unas fotos Aunque ya nos lleva ya que estemos ahí Pero que podamos tomar unas fotos Entonces se nos está nublando pero gacho O sea de la nada perdimos el sol Y todo está gris Se fue Se fue, se fue Se fue el sol Cuando llegamos a esta calle Ya no sé qué sigue Entre los ojos en la oscuridad Abrió los caminos Que no supe andar Dejó por ofrenda su buen corazón Ella fue la ilumbre Y un intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida Cuando ella se fue Creo que esto está cerrado Este es un club Club Campestre Chapultepec Cuando así se llama Y estamos a punto entonces De llegar al parque Masayoshi Ohira Que fue, por si tienen la duda Un primer ministro de Japón Si no me equivoco El número 53 Digamos, está aquí Entonces supongo que tenemos que buscar Lugar A ver, vamos a darle la vuelta Al igual que en el kiosco Morisco Nos estacionamos aquí en la calle Al ladito del parque Lo único malo es que hay muchísima gente Entonces eso va a hacer que el video Aparezca con mucha gente Y me gusta que aparezcan vacíos los lugares Bueno, tenemos que empiece La música japonesa Gracias por ver el video Tuve dos problemas con esto del video Uno, la pila está muriendo O sea, la prendí en rojo todo el tiempo La segunda No contemplé que iba a haber tanta quinceañera Allá hay una Allá hay otra Allá hay otra Y había otra persona Que está atrás de esta quinceañera Que está en un photoshoot O sea, cuatro photoshoots en el mismo lugar Pero bueno Esto Es el parque Vamos a dar el cruce Tú o yo primero Tú, por si te caes, te grabo Aparte, me molestó un buen Que haya tanta quinceañera Yo pensé que iba a estar más solo Y como que Iba a poder tomar algunas fotos Pero neta están acaparados Todos los puentecitos cool ¿Se ven? Aquí hay un puentecito cool Allá hay otro puentecito cool Y ahora sí es momento de subir el puentecillo ¿Lista, Mary? Vamos Huele como a pintura, ¿no? Aunque la acaban de pintar Se me hace que me pinté la suela Ahí va otra quinceañera del Tadeanos De verdad que creo que este lugar es más famoso Para las quinceañeras Que el ángel de la independencia No No manches, Mary En la vida he visto tantas quinceañeras En un solo lugar Aparte no es un espacio tan pequeño, ¿no? Sí Si llega una Ya te arruinó tu día de grabación Como a mí Porque O sea Se acaparan este pasillito Como media hora Por si se preguntaban ¿Por qué se llama Masayoshi Ohira? Es porque En memoria del primer ministro Mary lo va a decir Pero con voz de locutor, ¿ok, Mary? ¿Por qué Masayoshi Ohira? En memoria del primer ministro del Japón Que realizó la visita oficial A nuestro país En mayo de 1980 México DF 30 de junio de 1981 Por eso existe este parque Y luego aquí pusieron algo Esta fue la medallita Que se autocolgó El jefe delegacional de Coyoacán Por haberlo remodelado Entonces dijo Voy a poner mi placa Porque quiero estar junto con el otro Es que se ve renal Renal Sí se ve renal, ¿eh? Pues esta cosa de acá arriba Y esta cosa de abajo Regacho quería decir Pero tú no eres el licenciado Mauricio Alonso Entonces no puedes quitarlo Ay, yo no ¿Cuántos? Que venga el licenciado Mauricio Alonso Y lo quite Vamos a ir al segundo puentecito Ya no hay quinceañera Ni nadie ¿Tú vas a ir? O no vas a ir No, yo sí voy a ir ¿Y tú? También Yo también No, se nos va a caer Otra quinceañera No manches O sea, había sido todavía tres Ahorita hay otras dos Y ahora sí Y ahora sí vamos a cruzar El segundo puentecito Este es de puro bambú Bueno, no creo que sea bambú Bambú real No, no creo Yo creo que es cemento, ¿no? Efectivamente Es real, es real Mary, no, lo siento mucho Está más padre el de allá Yo digo, tú Lo único que me hace feliz Es que no ha llovido aún Y ahora Mary nos está llevando A el último lugar Que no les hemos enseñado ¿Qué es eso? Como un monumento, ¿no? Ya me voy a enojar A ver si va hacia allá Vamos, Mary, ataca Ay, por ahí hay Las dos quinceañeras Otra más que no habíamos visto Mary, me llevamos como Seis en la cuenta Más o menos Lo que sí es que Este fotógrafo Es el más profesional de todos Trae su flash Y toda la cosa Varios lentes Él se lleva al campeonato De fotografía quinceañera Bueno, Mary Que por no ser ejercicio mínimo, ¿no? Para bajar los kilitos Que tenemos de sobra Yo no traigo ningún kilito de sobra ¿Ah, no? Yo sí Ya le andan haciendo aquí competencia Al fotógrafo estrella Subiéndose a los árboles Y toda la cosa Y fuémonos Gracias Tlaloc Por ese detallazo De hacer que no lloviera Antes de que nos fuéramos Está chispeando Pero muy poquito Nos agarro perfecto Está muy chiquito el lugar La verdad es que Pueden venir una tardecita No es como para pasar el día Ni nada Está muy bien cuidado Lo único son las quinceañeras Pueden traer a sus hijos Y estar ahí Perincoteando por todos lados La verdad es que Muy bonito Para haber venido Una vez en la vida Igual que el Costco Morezco Tienen que ir O sea Tienen que poner esa palomita En su checklist De venir al parque ¿Cómo? Más ¿Cómo se llama? Ojira ¿Cómo no? Si se llama Ojira ¿Cómo se llamaba? Mis Miji Algo No sé qué Yoshi Ojira ¿Saben dónde está? Ya ubiqué Aquí están los estudios Churubusco No sé si alguna vez han venido ¿Te acuerdas Mary? Que venimos aquí Ya me estoy ubicando O sea Habíamos pasado por aquí Y nunca habíamos visto Este bello lugar Ay Nos quedé cansado Estoy muerto Voy a estar toda la semana Turisteando por la ciudad Ay órale Estuvo mortal de Altadianos Pero espero les estén gustando Díganme qué opinan ¿Les gusta conocer Más lugares escondidos de la ciudad? Hoy hasta Mary me dijo Órale ¿Y este dónde te lo sacaste? Porque realmente Yo no había escuchado de él Había visto como Una o dos Tres fotitos Y la verdad que estuvo bonito Espero que les haya gustado La experiencia de hoy Háganmelo saber Mi cabrío Nos vemos Mañana Mañana sí no sé qué voy a hacer No sé a dónde voy a ir Pero pues Este Te relajas Pero si tienes el pendiente No Mi cabrío Estás poniendo nervioso Ya suficiente Te lo vemos mañana En el tránsito Aventar Y decirles que están Allá abajo Yo soy Dete Enrique ¡Descansen! Ahí estamos Ahí estamos Ya Ábrele Número 53 ¿Te sorprendí, Mary? Con ese dato Vamos a ver Vamos a ver